Aquí estamos representando la Junta de Agua y la Junta Fiscalizadora de la Taza Ambiental y estamos dando ideas acá para el plan municipal porque creemos que vale la pena que lo que se plasma en esos planes se cumpla y que se plasmen las prioridades de este municipio. Vale la pena que se retomen proyectos importantes como la desconcentración del manejo del sistema de agua potable y saneamiento de Blanchito. Creo que hay como un tabú con esa concentración. Consideran que va como a una privatización y eso no es cierto. Ya hay muchos ejemplos dentro del país y vale la pena que la sociedad de Blanchito conozca que la desconcentración del sistema de agua es lo que le va a dar calidad y cantidad de agua a este pueblo. Como otras sugerencias también, han pasado más de 15 años, han pasado más de 16 años y obviamente se deben implementar otras normativas para así poder ver funcional este municipio de Blanchito y pueda venir más desarrollo. Sí, yo creo que lo que falta es voluntad política porque yo admiro que somos un pueblo colaborador y lo podemos demostrar con la aprobación de la tasa ambiental que está dando resultados y que estamos avanzando en el saneamiento de la microcuenta Uchaca y Pimienta porque yo considero que un pueblo sin agua es como que no existe. La verdad que sí, fuimos invitados por la unidad técnica municipal con la intención de darnos a conocer el plan de desarrollo municipal y la verdad que nosotros hemos estado acá y hemos participado en esta reunión con la intención de hacer ver que estos proyectos se puedan cumplir, que estos proyectos se puedan cumplir porque, pues miren, los papeles es bonito, los papeles desplasman muchas cosas, sin embargo, muchas veces se queda en eso, en documentos y esperemos que en esta ocasión este plan de desarrollo municipal que está echando a andar la municipalidad se cumpla y que Blanchito mejore. Recordemos que cada proyecto que sea en el municipio es una mejora para el mismo y eso nos permite desarrollarnos. Entonces, ojalá que estos planes funcionen y que de una u otra manera, pues, se cumpla el objetivo de mejorar nuestro municipio. Sí, gracias, Javier. Y en efecto, hoy dos importantes reuniones, una por la mañana, ahorita por la tarde, con miembros de la sociedad civil y obviamente estamos muy satisfechos de lo que hemos obtenido, de los logros que hemos podido rescatar y contentos de que el 8 de diciembre tenemos el compromiso de entregar a la población de Blanchito este plan de desarrollo municipal. Dicho sea de paso, les invitamos al cabildo abierto a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura y estamos seguros de que la aprobación se llevará a cabo porque no es nada más que el resumen de lo que la gente nos ha pedido. ¡Gracias!